Los testimonios, tenemos las pruebas de que él estuvo pidiendo una fuerte suma, muy importante de dinero, para las diputaciones locales, para las presidencias municipales. Vendió muchas candidaturas, vendió la candidatura al gobierno del Estado, al gobierno del Estado, a través de Estefa. Hay testimonios, hay pruebas, y cuando él te gusta, nosotros se lo podemos enseñar. El día que quiera, yo me presento con él y lo podemos hacer. ¿En un debate público? En un debate público, donde él me diga. ¿Tú lo conoces muy bien? Yo lo conozco muy bien, ya fue diputado, fue diputado local conmigo. Nosotros en tribuna debatimos mucho, ¿qué más que podemos no debatir en una campaña? Pero lo que no vamos a permitir es que él, a través de sus fechorías, a través de su actuar, fuera de la ley, al margen de la legalidad, gane una diputación. No vamos a permitir que compre la conciencia de la gente de este distrito. No vamos a permitir que él siga engañando a la gente en este distrito. ¿Por eso estás aquí tú? Por eso estoy acá. Gracias. ¿Es más completo?